¿Cómo están chicos y chicas? En el día de hoy os voy a hablar un video, es cortico, pero voy a hacer una cosa y ustedes van a responder qué juego voy a jugar en el próximo video. Hay diferentes juegos para yo jugar para que ustedes se diviertan, está Resident Evil 5, también está el 4, también puede ser Forza Horizon 5 que están viendo este gameplay y pues voy a publicar en el canal de YouTube los juegos y pues voten chicos, voten. Y pues bueno, creo que eso era todo, disculpen subir pocos videos, disculpen, estamos muy ocupados, pero ya vamos a volver a subir videos, ok chicos, así que nos vemos.